hola a todos y les vengo a hablar sobre lo que se viene en estos días de navidad primero vamos a ser como un santa zombie como vean en pantalla esta es así como todo un ferro posible seguramente puede ser un aplastado rondo con ese traje o un gigante frenético bueno hay que arriesgarse yo más que es como un frenético lo que podrías ver si es que fue seguro como mi jefe seguro hace algo así como lo de como como les digo como hace bien como uno de la granja no son de alto nivel y así con vía este otro de las imágenes que firmes puso como como les digo como un cazador ciego pero con unas varillas saliendo de la jopa y así como ven lo que yo podría decir es que es algún evento o algo así que están haciendo o algo así como para la zona multijugador aunque si podría ser bueno eso para la zona multijugador que es que todos tengamos que derrotar que todos tengamos que derrotar que vaciló una idea que tal vez si sea buen y rentable ya es siendo así es el caso si meten eso como la zona de multiplayer lo que hace en el clan y así cosas esperamos que sea bastante bueno y la última imagen que aquí puso no la pude no la pude poner antes porque he tenido fallas con el internet es muy grave vemos el traje de antirradiación que tenemos seguramente va a ser como donde está el sector 7 vimos que hay como un río que lleva a lo que es el mar seguramente va a haber con esa cantidad de ellas ahí tiene que aparecer traje antirradiación para que no se zombifique o algo así y tenga que ir adaptando a todos los hombres que haya de paso y básicamente eso es ya lo nuevo que va a traer estos días se supone y la cultura se crece y bien eso estoy aquí yo me despido es